La noche de este viernes se formó la depresión tropical 11 sobre el océano Atlántico, y que se ubica a 3.676 kilómetros de las costas de Quintana Roo. Se mantiene bajo vigilancia y no representa peligro para la entidad, dijo el director general de la Coordinación Estatal de Protección Civil, COEPROC, Adrián Martínez Ortega. Apuntó que, se mueve al oeste a 7 kilómetros por hora, con vientos máximos cerca del centro de 55 kilómetros por hora y rachas menores. Por su distancia no representa ningún riesgo para los quintanarruenses, se le da seguimiento, puntualizó, debido a que las condiciones no son favorables para continuar con su desarrollo, se pronostica que se degrade a onda tropical en el próximo par de días. A las 4 de la mañana de hoy se ubicaba a 3.936 kilómetros de Mérida.